Yo, que te he mentido tantas veces, no soy el hombre que mereces, aunque roberto por corazón. Pero tú, que siempre fuiste la correcta, que tu defecto es ser perfecto, que me pudo hacerte mal, ya no vuelvas. Si no quieres odiarme, no tienes tiempo en buscarme, tanto temprano y no te haré llorar. No importa, cuando preguntes si te quiero, que te esperé toda una vida, aunque no sea mentira, yo te lo digo. Puede que te haya enamorado, no, 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 si te haré llorar. Yo, que no permito ser, a mí diré que habrá mejor no aguanto tu respiración. Porque tú, que siempre fuiste la correcta, que tu defecto es ser perfecta, que me pudo hacerte Ya no vuelvas Si no quieres odiar No pierdas tiempo en buscarme Nada temprano te haré llorar Mentiré No me pregunto si te quiero No me quiero ser sincero Yo te mentiré No te diré Yo te espero y toda mi vida Hasta que el fondo sea mentira Yo te lo diré Puede que te haya enamorado Conocer el equivocado Te pido que me olvides No dejes que yo cuide Tu corazón se está temblando No la vida tu vida No se olvida No me tengo que ya lo estamos contando Te pido que me mando No dejes que yo cuide No dejes que yo cuide Pero me temo que tú ya lo estás contando No te lo diré No me pregunto si te quiero No me quiero ser sincero Yo te mentiré Yo te diré Yo te esperé toda mi vida Aunque el fondo sea mentira Yo te lo diré Puede que te haya enamorado Oh 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 Gracias.